Y vuelve con más sabor, los alegres de Colombia Yo voy a tocar cumbia colombiana, te quiero ver gozando a todas las mexicanas A ver si bailan como las colombianas, a ver si bailan como las colombianas Moviendo la cadera, también la cinturita, luciendo su figura rica y apretaita Moviendo la cadera, también la cinturita, luciendo su figura rica y apretaita El sabor de los tambores, Johnny Hernández ¡Suscríbete al canal! Yo voy a tocar cumbia colombiana, te quiero ver gozando a todas las mexicanas Yo voy a tocar cumbia colombiana, te quiero ver gozando a todas las mexicanas A ver si bailan como las colombianas, a ver si bailan como las colombianas Moviendo la cadera, también la cinturita, luciendo su figura rica y apretaita Moviendo la cadera, también la cinturita, luciendo su figura rica y apretaita Pedro Valdés y sus trompetas mágicas Pedro Valdés y sus trompetas mágicas